Christopher, ¿nos pueden desmarcar en qué momento estamos ya? Sí, no sé. Lo siento, lo siento, Alex. Disculpa, una duda. ¿Van a poner el link para Facebook Live en el chat? Sí, ahora lo pegamos, este, Lías, este... Bueno, ustedes saben que la tecnología es una maravilla, pero también nos hace malas pasadas. Entonces ya vamos un poquito demorados. Ustedes nos dicen, Christopher Ibero, y discúlpanos, Alex, por el tema. Cris, ya voy a dar transmitir en la última ventana. Adelante, gracias. 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 Buenos días a todas y a todos. Gracias por estar en este seminario latinoamericano para nosotros tan importante precisamente en la semana de aniversario número 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este instrumento internacional que, pues, por tres décadas ha estado acompañando a los estados del mundo y diez años antes de la convención, todo el proceso de construcción que llevó para que tengamos ahora este referente. Y desde Tejiendo Redes Infancia y los aliados y aliados con los que estamos haciendo esta convocatoria, nos parecía muy, muy importante abrir o iniciar la reflexión, no solamente de tres días en este seminario, sino en los próximos meses, sobre la importancia que tiene este instrumento internacional para esta era COVID-19, que claramente está teniendo un impacto muy importante y tristemente negativo en la vida de niños, niñas y adolescentes en el mundo y en América Latina. Y quiero agradecer profundamente a nuestras personas y organizaciones aliadas que nos acompañan, Child Red Connect, que está aquí, Alex Conte, su director. Ahora vamos a escuchar un breve mensaje. Agradecer también a exintegrantes del Consejo, perdón, del Comité de Derechos de Niños de Naciones Unidas, nuestra querida Marta Santos Páez, también Norberto Linsky. Gracias por estar acá con su compromiso y su reflexión. Agradecer también a la Relatoría de Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la persona de George Lima. Muchas gracias, querido George. Y bueno, le mandamos saludos a nuestra querida Esmeralda, que pues igual está con agenda complicada. Agradecer también muchísimo a Margarita Martínez, que está también, digamos, parte de Joint Force. Discúrbame, yo no hablo inglés, entonces lo estoy pronunciando terriblemente mal. Pero que forma parte de esta articulación internacional que desde Colombia están haciendo acciones muy interesantes. Muchas gracias, Margarita. Y tenemos también a dos defensores y activistas de derechos de niños y niñas que son adolescentes. Ingrid, desde Colombia, y Elías, desde Venezuela. Muchísimas gracias por estar acá hablando desde su lugar, su reflexión. Y también quiero agradecer, no veo por acá a mi querida Gloria Carvalho, de la Alianza Colombiana por la Niñez, quien ha sido gestora de este seminario latinoamericano y articuladora de estas alianzas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver si ahorita por acá vemos a Gloria. Y quiero, pues, darle la palabra inicial a Alex, quien nos dará un mensaje de arranque de esta reflexión. Ah, ya va llegando por aquí Gloria. Gracias por estar acá, querida Gloria. Y de verdad quiero agradecerte porque esta idea fue totalmente de Gloria y fue la articuladora de esta iniciativa. Muchísimas gracias, querida Gloria. Bueno, vamos ahorita a escuchar a Alex, entonces, para dar una palabra de inicio de este seminario y de esta articulación que estamos gestando con Childhood Connect, entre otras organizaciones. Alex, ahora sí te escuchamos. Y que, perdón, comentarles que hay un botón en la parte inferior en Zoom para que puedan escuchar la traducción al español. Hay que elegirla, por favor, para que puedan escuchar ahora la traducción. Y ahora sí, Alex, muchísimas gracias. Te escuchamos. Gracias. Buenas días, thank you very much, Juan Martin. It's a pleasure to be here. And as we celebrate the 31st anniversary of the Convention on the Rights of the Child, it's a pleasure to co-sponsor this initiative to discuss the situation of children's rights in the era of COVID-19. Let me begin by thanking you, Juan Martin, the Yendo Redes Infancia, the Alianza por las Niñas Colombiana, and Joining Forces Initiative for inviting us to take part and co-sponsor this series of events and co-sponsor this series of events. A year ago, we celebrated 30 years of the Convention. We could never have imagined at that time that we would find ourselves now in a worldwide pandemic and that the situation of child rights around the world would change so radically, and mainly for the negative. COVID-19 has had an enormous impact on all children's rights. It has exacerbated inequalities. It has increased barriers, including the digital divide. But I want to reflect on the positive and reflect that despite these circumstances, we have seen children find innovative means to support each other, to assemble online, to exchange information, to identify gaps and suggest solutions. Even in the current situation, children have managed to continue to be at the forefront of the climate change movement, to mobilize against racism, to call for democracy, social justice, and better education. Children and civil society in Latin America have promoted children's voices by undertaking consultations with children, creating online spaces for children to express their opinion, and developing campaigns with and for children to stay active and engaged. So, the current situation provides us with a unique opportunity to build back better by putting children's voices and their rights at the centre of recovery efforts. And in our view, through a collaborative effort, we should seize this opportunity to ensure three things in particular. First, that the convention is taken into account in all COVID-19 responses and in building a resilient recovery. Second, that children's civil and political rights and their participation and decision-making is increased and sustained at national, regional, and international levels. And third, that the accelerated digital shift that we are seeing is used to enhance inclusivity so more, not less, voices from underrepresented and marginalized groups are heard at all levels. At Child Rights Connect, we will continue to monitor developments at the international level, to contribute to a sustainable recovery and to support partners on the ground and in the region. I thank you and I wish you all fruitful seminar discussions in the coming days. Muchísimas gracias, estimado Alex, por esta mirada y claramente tenemos, como ha señalado, una gran oportunidad frente a toda la adversidad y creo que tejiendo redes infancia y estos espacios durante ya varios meses, 36 semanas aproximadamente, la voz de niños, niños y adolescentes ha sido fundamental y precisamente la oportunidad que la pandemia ha abierto en este escenario. Gracias por ello y bueno, pues literalmente iniciamos con estas reflexiones. Me gustaría, en este sentido, dar la palabra a Gloria que está acá con nosotros. Si quieres, si quieras dar un mensaje de bienvenida, Gloria y pues por supuesto agradecer tu iniciativa para poder gestar el inicio de estos diálogos en este seminario. Te escuchamos, querida Gloria. Muchísimas gracias, Juan Martín. Sí, creo que esta es una oportunidad muy importante. Querida Gloria, creo que, no sé si escucho yo bien, lo escuché un poquito bajito, solamente para garantizar si todos escuchamos. A ver, tengo todo el volumen, ¿sí me escuchas? Listo, ya, ahora sí, gracias. Sí, bueno, no, muchísimas gracias, Juan Martín. Creo que esta es una oportunidad muy importante para iniciar un proceso de socialización de lo que implican los derechos de niñas, niños y adolescentes, no solamente desde el punto de vista de legislación, sino desde el punto de vista práctico y poder comprender desde esa perspectiva de qué manera podemos operacionalizarlos y hacerlos efectivos en todos los contextos. Creo que entonces la participación hoy de nuestros invitados tan especiales va a ser una oportunidad, como tú antes lo decías, de iniciar todo un proceso de sensibilización para el público en general y poder así entonces tener realmente un compromiso frente a lo que implica los derechos de niñas, niños y adolescentes. Bienvenidos a todos y es un placer realmente contar con el aporte especial de ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, Gloria. Pues estamos muy, muy honrados de tener con nosotros a exintegrantes del comité, pero además con una larga trayectoria en la promoción y defensa de derechos de niños y niñas. Y quisiera iniciar entonces, querida Marta, con tu primera reflexión. Tú has sido, digamos, partícipe de todo este proceso a lo largo de mucho tiempo y creo que tu mirada es súper importante en este momento para orientar cómo esta convención, este instrumento internacional que tanto trabajo ha costado, no solamente lograrlo, sino después implementarlo en los países, pues tiene uno de los desafíos más importantes, decía Alex, que el año pasado jamás nos hubiéramos imaginado y que, bueno, pues claramente ahora está frente a nosotros. Querida Marta, te escuchamos. Gracias. Gracias, gracias Juan Martín. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Es una enorme alegría estar junto de tantos amigos. Me gustaría empezar por felicitar por esta muy importante iniciativa y de una forma egoísta para agradecer por la oportunidad de estar con todos ustedes. Es fantástico. Lo extrañaba, entonces lo vamos a repetir seguramente. Bueno, como se ha escuchado, estamos celebrando en esta semana más un aniversario de la convención. Es siempre un momento muy importante de mirar el pasado y anticipar el futuro. Y claro, el presente ha cambiado dramáticamente, como Alex nos recordaba hace un instante. Pero yo creo que tenemos también que recordar que tanto ha cambiado positivamente en las últimas tres décadas y que eso nos da un fundamento muy fuerte para acreditar, para creer que podemos encontrar mejores soluciones. Primero, para evitar el impacto negativo sobre la niñez. Y segundo, para tener menos disculpas para no hacer el ideal en favor de la niñez. ¿Cómo participé en la redacción de la convención? Yo siempre me gusta mucho recordar ese momento de la adopción en la Asamblea General de Naciones Unidas, porque para nosotros era un momento de gran ilusión y de gran ambición. Y al mismo tiempo, todos nos miraban con una actitud muy paternalista. ¿Por qué, en realidad? ¿Por qué hablar de niños en la Asamblea General de Naciones Unidas? Una cosa que no justifica este entusiasmo, esta alegría, esta celebración. Y claro, no va a ser nada. El cambio no va a existir y mañana lo vamos a olvidar. Les damos este presente y todo sigue como antes. Y la verdad es que cuando miramos tres décadas de esfuerzo, de inversión, de acción, de movilización, tanto ha cambiado. A nivel internacional, ahora tenemos los derechos de la infancia al centro de la agenda internacional. Ni siempre respetada como lo queríamos, pero está ahí lo que nos da una herramienta de movilización y de presión. Y a nivel nacional, tantas cosas han cambiado. En América Latina, seguramente. Constituciones, legislación, políticas públicas, datos estadísticos, el rol protagónico de la niñez y de la adolescencia. Estoy muy feliz que tengamos en Greger y Elías con nosotros, porque son una voz única, comparativamente a las demás regiones, un rol que es un ejemplo, como sabemos, con una enorme influencia en procesos de Naciones Unidas, como es el caso de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Entonces, hay cosas buenas. Pero claro, la segunda cosa es que, porque tenemos cosas buenas, porque sabemos más, tenemos más datos, más investigaciones, y hemos aprendido de la experiencia, no tenemos disculpa de no hacer el mejor. Y la verdad es que muchas veces no estamos haciendo el mejor. Y creo que, infelizmente, la pandemia nos está dando un ejemplo de lo que no está pasando. Claro que hay mucho más que la pandemia. Siguen los conflictos, sigue la violencia infantil, siguen las disparidades o agravadas las disparidades económicas y sociales que son dramáticas. Pero en esta pandemia, lo que es muy preocupante es el hecho de que tiene contornos muy oscuros. La conocemos mal. Es un fantasma ahí que no se domina, no se controla. Y tiene consecuencias aún completamente imprevisibles para el mundo y para la niñez. Pero sabemos que todos los días escuchamos datos dramáticos de infección, de muertes, de personas que no puedan estar presentes cuando muere una persona muy querida, de historias dramáticas de disparidad, de los propios niños que no puedan estar en la escuela, etc. Pero, en realidad, yo creo que el más profundo reto es que la niñez que está sufriendo, porque esto está siendo una crisis de infancia, está profundamente invisible. Y la primera cosa que tenemos que hacer es cambiar y garantizar la visibilidad de la niñez en el contexto de la pandemia, ¿no? Porque no escapan esos efectos dramáticos, como sabemos. Y cuando miramos los datos que conocemos y los tenemos que utilizar para nuestra abogacía, ¿cómo podemos seguir indiferentes al hecho que la pobreza infantil ha crecido el 15% en el mundo? La nutrición de la niñez se está agravando de forma dramática. Yo cada día miro los números, las cifras, hay más millones de niños que no están comiendo, ¿no? En los países en desarrollo, en los países dichos desarrollados. En Europa, un ejemplo, en Reino Unido, en los primeros meses, el recurso al Banco Alimentar para la Infancia ha crecido 121%. Entonces, es dramático lo que estamos viviendo y lo que los niños están viviendo. Pero, por otro lado, a nivel de educación, más de un millón y medio de niños, niñas y adolescentes no han podido seguir como habitualmente la escuela, su educación. Es verdad que tienen una resiliencia extraordinaria, una capacidad de adaptación fenomenal que lo tenemos que reconocer y celebrar. Pero también se están excluyendo más niños que no tienen computadora, que no tienen acceso a la internet, que no pueden seguir, que no tienen un espacio en la casa donde puedan preparar sus trabajos escolares, ¿no? Y al mismo tiempo miramos también en el norte, ¿no? La reducción dramática de los servicios de apoyo a la infancia. Servicios de vacunación, servicios de identificación de enfermedades que se pueden prevenir, incluso de cáncer. Y a nivel de servicios de apoyo a la salud mental, si ya era limitada, ahora es inexistente. Y en muchos países, en Europa por lo menos, hemos asistido también a la reducción para prevenir el contagio de los servicios de visita de las instituciones de protección a familias en riesgo. Entonces, familias donde la violencia doméstica era un dado, donde la niña estaba sufriendo abusos, malos tratos, las visitas se han reducido de tal forma que los niños, confinados, más o menos, no tienen a nadie para contar su historia y pedir ayuda. La escuela no está, los servicios no llegan y seguramente los violadores no van a contarlo. Y al mismo tiempo, como sabemos, ha crecido dramáticamente el nivel de la violencia infantil. Violencia al interior de la familia, violencia por internet, los datos de Europol en particular son dramáticos al respecto, incluso a nivel de abuso sexual de niñas. Y cuando tenemos datos que son muy limitados, miramos que los pedidos de ayuda por las líneas telefónicas o otras ha crecido dramáticamente por parte de niños víctimas. Entonces, tenemos este universo de preocupación muy profunda, muy amplia, pero muy invisible, de que no se habla, ¿no? Cuando se habla de las políticas, decisiones, no están ahí los niños. Ahora, yo creo que tenemos que hacer más, hacer lo conocido, pero hacer también estudios de cuáles son las experiencias de los propios niños en COVID. América Latina quizá lo estará haciendo, pero necesitamos vuestra ayuda. En Europa se hicieron algunos de esos estudios, ¿no? Y las conclusiones son muy preocupantes. Uno, los niños están sufriendo muchísimo, pero están sufriendo solos, ¿no? Además, no quieren compartir su preocupación con su familia porque la familia está tan preocupada que no quieren añadir a la presión y a la ansiedad, ¿no? A la angustia. Segundo, porque están un poco aislados del contacto con otros amigos, otros colegas, han perdido la oportunidad de darse cuenta que las excitaciones, los miedos, las preocupaciones no son tan distintas si comparadas con sus colegas y sus amigos, lo que nos da fuerza, como sabemos. No somos únicos en esto, ¿no? Entonces, eso está muy reducido para ellos, ¿no? Pero, por otro lado, están muy preocupados también porque tienen miedo de ser infectados, más aún que sus familiares sean infectados o que la situación económica de la familia, el empleo de su papá, su mamá, se pierda y la hambre, la privación que ya se siente en la casa se puede agravar dramáticamente y una vez más no lo comparten para no añadir a la preocupación familiar, ¿no? Entonces, eso, por lo menos los estudios europeos lo que están demostrando es que están muy preocupados con mucho temor, pero al mismo tiempo se sienten muy impotentes, muy incapaces de ayudar, quieren ayudar, quieren ser parte de la solución, pero no saben cómo y no saben a qué poder pedir consejo para poder ayudar, ¿no? Entonces, la niñez no es un testigo pasivo, es muy presente, muy observador, muy profundamente alerta, pero quiere ayudar y no sabe cómo. Y ahí nos preguntamos ¿qué podemos hacer? Yo creo que, como decía Alex, fue la convocción como siempre, la convención nos da muchos caminos, ¿no? Que tenemos que seguir. Yo diría cosas muy sencillas, que queremos un mundo mejor para la niñez, pero sobre todo apuntar el mejor de los mundos para la niñez, ¿no? Y entonces, tres cosas. Uno, primero, garantizar la prioridad para la infancia, ¿no? Primero la niñez, decíamos con la convención, primero la niñez, bueno, ¿dónde están cuando adoptamos políticas? ¿dónde están? Cuando se adopta el presupuesto, ¿dónde están? Cuando se adoptan medidas de protección social, etcétera, etcétera. Segunda cosa, tenemos que garantizar entre los niños, niñez y adolescentes los más desfavorecidos, los que no tienen voz, los que no tienen visibilidad, porque ellos son el indicador de los cambios que queremos. Tercero, tenemos que documentar la experiencia de los propios niños. y cuarto, seguramente, lo podemos hacer únicamente escuchando a la voz de los niños. Lo que me da mucha, mucha esperanza es que con su resiliencia y su creatividad y capacidad extraordinaria de adaptación y de organización, los niños se están mirando ya más allá, el después, el mañana, el día de mañana, después de la pandemia, y no perdidos con todo lo que pasa hoy. Y entonces, con su voluntad de ayudarnos a construir un mundo mejor, yo creo que tenemos la oportunidad de sentarnos, de escuchar con humildad y ayudar a que sus ideas, sus recomendaciones, su experiencia pueda ser influente el indicador del camino para el futuro. Y tengo confianza que esta reflexión de hoy y de los próximos días nos va a ayudar muchísimo para ese fin. Muchas gracias, entonces. Carina Marta, muchísimas gracias y me sumo a esta esperanza que planteas frente a un escenario tan apocalíptico, literalmente, y precisamente en la voz de niños, niñas y adolescentes y en su mirada de futuro. Claramente, sí, ahí tenemos que orientar. Gracias. Y, bueno, estamos, recordarles a todas las personas que nos acompañan, hay muchos, muchos mensajes por acá de América Latina y del Caribe, tanto en la plataforma de Facebook como en la de Zoom. Gracias por estar acá, recordarles que estamos iniciando la conversación y ustedes son parte de ella. Muchísimas gracias. Pues vamos a escuchar ahora a Norberto Lipsky, también otro exintegrante del Comité de Derechos del Niño, desde América Latina, además, es una persona muy comprometida con toda la agenda que se ha venido construyendo en la región y muchísimas gracias Norberto por tomar tiempo y estar aquí. Pues te escuchamos, ¿cuáles son tus reflexiones en este arranque de este Seminario Latinoamericano? Por favor. Muchas gracias, Juan Martín. ¿Está abierto el micrófono? Te escuchamos perfecto, sí, no lo agradeces. En principio, agradecerte la invitación y agradecer a Tejiendo Redes de Infancia y a la Alianza por la Niñez Colombiana por la iniciativa y la alegría también de compartir este espacio con la querida amiga Marta, a quien la extrañamos mucho en la región y la deseamos tener pronto físicamente por acá. Pero claro que físicamente implica también la posibilidad de un retroceso de la pandemia del coronavirus. Y la perspectiva del retroceso de la pandemia del coronavirus hoy está íntimamente ligada a las posibilidades de disponer en los próximos meses de una vacunación que tenga seguridades y eficiencias que la ciencia así lo esté demostrando. Pero más allá del aporte de las ciencias con la seguridad y eficiencia que corresponde, también queremos aludir a la importancia de la universalidad y gratuidad que deberá tener esta vacuna. y lo digo esto con énfasis porque es el horizonte de esperanza para la humanidad y para nuestra región latinoamericana y caribeña en particular. En la región hace varios meses y Juan Martín ha sido un activo promotor de estas iniciativas, se ha planteado cuando todavía no había demasiado horizonte de nueva posibilidad de contar con la vacuna de que debíamos encontrar un camino que no restringiera y no fuera selectiva la posibilidad de disponer de este antígeno de enorme importancia. Por eso decíamos en aquel momento las vacunas y pensando en las nuevas generaciones la vacuna debe constituirse en un patrimonio de la humanidad y no patrimonio de la industria farmacéutica y mucho menos convertirse en una mercancía que solo pueda estar al alcance de aquellos estados que cuentan con recursos suficientes como para darle el suministro a su población y a aquellos otros estados que no cuentan con esa capacidad financiera se vean resignados solamente a disponer de una parte de esa necesidad. Este planteo tiene que ver con los derechos humanos. Tiene que ver con que la convención sobre los derechos del niño no es un desprendimiento de la visión holística de los derechos humanos sino que es parte integrante de la visión global de los derechos humanos y desde esa perspectiva creemos nosotros que es necesario que se ponga un énfasis especial en los próximos meses cuando ya varias vacunas de distintos orígenes van a estar en estado de circulación acentuar la necesidad de que no existan restricciones y nos valemos de esto en la historia de la infancia en la historia de la infancia del siglo XX no hemos ido tan lejos la historia de la pandemia de la poliomelitis en los años 50 asoló al mundo cada verano constituía un altísimo nivel de riesgo y mientras los pueblos que se veían amenazados para sus niños particularmente entre los 4 y los 16 años de sufrir el contacto con el virus de la poliomelitis vivían estados de incertidumbre enormes de la mano de la ciencia mucho menos avanzada que en nuestros días pero también mucho menos mercantilizada que en nuestros días fue el doctor Jonas Salk en 1955 quien pudo decir aquí está luego de 5 años de estudio aquí está la vacuna contra la poliomelitis y lo primero que anunció públicamente fue que esa vacuna por su parte no tendría patente y felizmente la decisión de que no hubiera patente para una vacuna de necesidad universal para los niños del mundo permitió que centenares de países se pudieran constituir con sus propias capacidades tecnológicas en proveedores para sus niños y niñas en todo el mundo y así fue como no duró tanto la permanencia de la poliomelitis como amenaza para la niñez y pudo ser erradicada quiero decir con esto también ocurrió lo mismo perdón que me estoy omitiendo pero ocurrió lo mismo al año siguiente cuando el doctor Sabin encontró la segunda vacuna de carácter oral y también lo primero que informó públicamente fue que no sería patentada y hoy día la vacuna Sabin combinada con la vacuna Solc en realidad ha permitido que prácticamente quedara erradicada de la tierra la enfermedad el COVID-19 también puede ser erradicado y nuestros niños de hoy que tal vez no sean los más vulnerables al virus pero sin embargo viven las consecuencias de la pandemia del COVID-19 tienen derecho a que sus vidas actuales y futuras estén protegidas y las ciencias han avanzado con la rapidez que no se tuvo en los años 50 pero que hoy sí permite disponer de vacunas de un año año y medio de elaboración por lo tanto el primer punto es estamos en la necesidad de que se reafirme que la vacuna en cualquiera de sus orígenes que tengan garantizada la seguridad y la eficiencia no puede sufrir restricciones de orden económico para ningún sector de la humanidad en segundo lugar quiero decir que la convención en sus 31 años y compartiendo lo que han dicho los colegas que me han precedido por supuesto que le ha permitido a los países ratificantes es decir a la totalidad de los países del mundo menos Estados Unidos que no la ha ratificado le ha permitido revisar en profundidad sus historias y sus políticas respecto de la niñez revisar sus criterios culturales revisar sus prácticas institucionales revisar sus legislaciones y revisar el lugar que niños niñas y adolescentes ocupan dentro de sus sociedades esto no quiere significar diciendo que se ha podido reemplazar totalmente las situaciones de injusticia por aquellas que garanticen plenamente derechos estoy diciendo se han creado las condiciones para avanzar en esta dirección que propuso hace 31 años la aprobación y luego ratificación de la convención pero tenemos un escenario del cual no podemos prescindir en el análisis es el escenario latinoamericano y caribeño antes que llegara la pandemia los datos de la desigualdad y la pobreza eran datos de alarma en América Latina y el Caribe tanto es así en nivel de desigualdad ocupamos el lugar más alto en el resto del mundo y nuestros niños latinoamericanos y caribeños en un promedio entre el 55 y el 60% están situados en condiciones de pobreza pero más aún cuando avanzamos en los dos extremos del arco abarcado por la convención es decir primera infancia y adolescencia encontramos que en primera infancia más del 40% está fuera del sistema educativo por la ausencia de oferta pública a la educación inicial y en la edad adolescente a partir de los 15 años más del 50% está fuera del sistema educativo y esto es prepandemia la pandemia vino a agudizar estas desigualdades vino a agudizarlas no solamente en términos de la continuidad pedagógica vino y de la conectividad vino a agudizarla también en términos de desarrollo integral de los derechos que le componen que componen el plexo normativo en cada país ¿cómo encontramos entonces la realidad de nuestra niñez latinoamericana frente a la pandemia? yo creo que la desigualdad es el dato que mayor incidencia nos ha generado de preocupación respecto de los efectos de la pandemia no es lo mismo vivir en el hacinamiento con el aislamiento social obligatorio que vivir en casas adecuadamente confortables con espacios suficientes o con los recursos tecnológicos de la comunicación adecuado y cuando nosotros decimos que nos preocupa el sector que está de mayor desprotección es porque le estamos diciendo a los estados señores hay que poner en la agenda pública la centralidad en la niñez y en la adolescencia más desprotegida y hay que poner la centralidad sin la justificación de las dificultades financieras hay que encontrar los caminos por los cuales los estados tengan la disponibilidad suficiente para que no haya un solo niño en nuestra América Latina y el Caribe que no cuente con la nutrición adecuada que si las escuelas continúan cerradas porque es el modo de proteger la salud colectiva existan condiciones de continuidad pedagógica que no diferencien entre los que tienen y no tienen recursos tecnológicos por lo tanto los estados tienen que garantizar una igualdad de oportunidades en la continuidad pedagógica que si los efectos de un proceso prolongado de aislamiento está constituyendo factores de riesgo en la salud mental de nuestros niños niñas y adolescentes habrá que multiplicar las capacidades de intervención preventiva y de intervención interdisciplinaria para que existan mecanismos de contención y que actúen preventivamente sobre situaciones que pueden afectar la salud mental de nuestros niños niñas y adolescentes por lo tanto lo que quiero decir es honrar hoy a la convención en sus 31 años es honrarla exigiéndole a los estados centralidad en las políticas públicas para los sectores de la niñez y la adolescencia más desprotegido honrar significa que se asuman plenamente los compromisos a nivel internacional para que el horizonte de protección que es la vacuna contra el COVID-19 no tenga fronteras discriminatorias por razones económicas honrar la convención sobre los derechos del niño en sus 31 años es reconocer en la voz individual y en la voz colectiva de nuestros niños niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe una voz imprescindible para la incidencia política y para que efectivamente sean actores activos en las decisiones que se adopten y por último me permito decir que estamos en la necesidad de hacer aprendizajes de estos largos meses de pandemia aprendizajes en el orden de las instituciones educativas aprendizajes en el orden de los sistemas de salud aprendizajes en el orden de las relaciones de los sistemas de protección respecto de los núcleos familiares nosotros necesitamos que este tiempo no sea un tiempo para el olvido solamente sino también para el mejoramiento de las capacidades con que los estados organizan y reorganizan y si es necesario refuncionalizar los sistemas basados en mayores garantías debemos tener la suficiente valentía de enfrentar esta etapa apoyados en los principios y disposiciones de la convención para que los estados asuman el proceso de aprendizaje y transformación yo tengo esperanza en ese futuro creo que hay que transmitir la esperanza a las jóvenes generaciones hay que hacer las protagonistas de la construcción de esa esperanza otro mundo es posible pos pandemia pero para que ese mundo sea posible no debemos perder un minuto en este tiempo de pandemia para ir señalando cuáles son los posibles caminos para que se reduzcan las desigualdades y para que cada niño cada niña sienta que el conjunto de los derechos consagrados en la convención le pertenecen plenamente bueno por ahora gracias Juan Martín y disculpa si me extendí algún minuto más muchísimas gracias querido Norberto y me sumo nuevamente también a este llamado que haces junto con Marta más allá del escenario complejo partir desde ellos y ellas que nos acompañan además aquí dos excelentes adolescentes tanto Ingrid como Elías y ahora conversarán con nosotros cómo podemos aprender de esto de esta dinámica tan compleja y partir desde esa esperanza y mirada y quisiera destacar también querido Norberto lo que junto con tu liderazgo y el del premio Nobel de la paz este Pérez Esquivel se está trabajando que es la vacuna universal y que eso cada vez es más relevante porque ojalá esté cerca pero también nos volverá a mostrar con mucha crudeza las desigualdades y por ello la pertinencia y qué bueno que traíse a colación el tema de la vacuna de polio porque es exactamente por donde el mundo tendría que caminar muchísimas gracias querido Norberto vamos a escuchar ahora a George Sliman en representación de la relatoría de derechos de la niñez de la Comisión Interamericana un gran aliado además de él como un joven profesional la relatoría en América Latina y ha sido clave en la región durante estos años muchísimas gracias George por estar aquí con nosotros te escuchamos en tu reflexión gracias Juan Martín quisiera agradecer la invitación que hace Tejiendo Redes de Infancia para la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este en esta importante iniciativa bueno presentar las excusas de la comisionada Esmeralda que no pudo estar presente en este panel por otros compromisos que coincidían los horarios pero la comisión para la comisión es muy importante estar presente en este debate porque nosotros desde el ámbito regional venimos acompañando desde un principio desde que se declaró la pandemia como pandemia en marzo venimos acompañando la evolución de cómo andaba la emergencia de salud en nuestra región en particular y bueno desde la relatoría analizando y acompañando la situación de niños niñas y adolescentes yo no voy a extenderme tratando de hablar nuevamente sobre los desafíos porque creo que tanto Marta como Norberto ya cubrieron bastante los desafíos que tenemos o sea que pasamos en estos últimos meses pero que los desafíos que siguen para adelante pero quisiera hacer un poco entonces repasar las actividades que llegó la comisión en este periodo y que sigue avanzando para apoyar los estados de nuestra región a partir de nuestros mecanismos y mandatos bueno cuando cuando se decretó que la emergencia sanitaria se trataba de una pandemia la comisión creó lo que nosotros llamamos una sala de respuesta coordinada y oportuna que tiene un nombre más o menos por la sigla que se llama SACROI se creó la SACROI como una perspectiva de coordinar el trabajo de toda la estructura de la comisión tanto de los comisionados como de la secretaría ejecutiva que da apoyo a la comisión para hacer el monitoreo y responder a las demandas de la forma urgente como efectivamente la emergencia necesitaba a partir de la creación de la SACROI en el ámbito de esta sala de respuesta oportuna se construyó lo que fue uno de los primeros documentos a ser publicados respecto de derechos humanos en el ámbito de la pandemia que fue justamente la resolución número uno de dos mil veinte que no solamente habló sobre la situación y el contexto de emergencia pero también presentó recomendaciones para los estados respecto de esta de esta tema de entre los cuales las cuales también recomendaciones específicas para la protección de los derechos de niños y niñas y adolescentes que cubrieron básicamente los desafíos que como mencioné Norberto y Marta ya cubrieron bastante el derecho a la educación el propio derecho a la salud que en ese momento todavía no teníamos claridad cuáles eran los efectos del virus para los niños y niñas y adolescentes sabíamos teníamos claridad el efecto para las personas mayores pero para los niños no estaba tan claro todavía los efectos o quizás era un efecto más liviano entre comillas porque ahí depende de cada persona en particular pero que podría por ejemplo dejar afectaciones de salud más a futuro entonces cubrir el tema de la educación el tema de la violencia intrafamiliar el tema del encierro de los niños y los adolescentes privados de libertad entonces lo que hizo la resolución fue cubrir todos estos desafíos de la mejor forma y presentar cuáles eran los estándares en el ámbito interamericano para adopción por parte de los estados a partir de ahí la comisión también emitió otra resolución la resolución número 4 de 2020 que cubría específicamente los derechos de las personas con COVID que también es importante considerar que también miró la perspectiva de niñas niñas adolescentes la comisión entonces realizó el trabajo de monitoreo de la situación y acompañó con bastante preocupación el aumento de la violencia en la región eso fue bastante claro y acá quisiera hacer un paréntesis para ampliar un poco lo que mencionó Marta de la violencia intrafamiliar para mencionar también la situación de las mujeres y la afectación que la pandemia vino a traer las madres en este periodo de emergencia el encierro la afectación para su trabajo la afectación particular para las mujeres diferentes a los hombres mucho en particular por el tema de los estereotipos de género que también estoy hablando específicamente de las mujeres pero que tienen afectación complementaria a los niños y niñas bueno la comisión también realizó una batería una gran cantidad de seminarios con los estados y con la sociedad civil realizó un enorme número de reuniones con las organizaciones de la sociedad civil para obtener información y luego a través de sus mecanismos que sea audiencias públicas que sea por medio de solicitación de información a los estados o que sea de publicación de los informes o de las guías que se están publicando ahora con más tiempo la comisión utilizó todos sus mecanismos para analizar el contexto y apoyar a los estados y principalmente escuchar a la sociedad civil y también a niños niñas adolescentes quisiera destacar en particular que la comisión este año realizó sus primeros ya fueron dos periodos de sesiones completamente virtuales o sea es un periodo de emergencia que nos que nos hace tener que adaptar nuestro trabajo y lo que hizo la comisión fue efectivamente cambiar el procedimiento de los periodos de sesiones para que fuera para que fuesen periodos de sesiones totalmente virtuales el tercer periodo de sesiones en este sentido va a ser en diciembre en el mismo formato y lo que se pudo percibir en términos del seguimiento del trabajo que hace la comisión y del mandato que confiere en la convención americana sobre derechos humanos para la comisión es de que todo el trabajo que hacemos se podía lograr en ámbito virtual a excepción de las visitas a los estados que bueno estábamos acostumbrados a realizar y que por los protocolos de salud no se podían realizar personalmente ahora por fin quisiera también destacar que la comisión este año ha dado un enorme énfasis enorme énfasis al derecho a la participación de niños y niñas y adolescentes como mencionó Alex al principio el año de 2020 fue elegido por la comisionada como el año de insistir que el derecho a la participación debe llegar a ser efectivo en nuestra región en este sentido la comisión empezó a construir una guía metodológica sobre el derecho a la participación no solamente en términos generales que podrá ser utilizada por los estados en la adopción de mecanismos de participación interna pero principalmente en el ámbito de la propia comisión porque la comisión reconoció que mismo en su propio ámbito hay un gran trabajo que es necesario hacer para el derecho a la participación y empezamos bueno con la participación de niños y niñas y adolescentes en nuestras audiencias públicas la participación en foros específicos para niños y niñas y adolescentes y también bueno la metodología de la parte la guía metodológica de participación que va a incluir otros mecanismos de la comisión como por ejemplo el mecanismo de las medidas cautelares y también de peticiones y casos en este sentido es más o menos un pantallazo de lo que ha venido haciendo la comisión en este momento nos preocupa muchísimo el proceso de regreso de las clases presenciales por obvio hay una preocupación de la ausencia de las clases presenciales o sea el acceso de los niños a la educación principalmente a partir de la perspectiva de lo que planteó Marta cuanto a la falta de acceso a computadoras a propia internet eso seguramente impacta claro a la población de niños y niñas y adolescentes más pobres de nuestra región pero también ahora en el proceso de retomar a las clases es muy importante que los estados adopten los protocolos de seguridad para evitar la ampliación del contagio entonces en este momento es lo que estamos monitoreando más de cerca y todo el proceso de claro llegar a tener una vacuna y todo el acceso a los medicamentos que van a ser necesarios para llegar a volver a la normalidad que quizás no va a ser tan pronto como esperamos pero hay que llegar y que sea una nueva normalidad con más protección con más promoción de los derechos humanos este es un es un pantallazo y estamos abiertos para el diálogo que va a pasar en un rato muchas gracias muchísimas gracias este querido George por esta mirada y por supuesto por el acompañamiento que han hecho desde la comisión interamericana y muy muy valioso esto de las audiencias con niños niñas y adolescentes que ya es algo que afortunadamente la comisión interamericana ha ido avanzando como también en su momento lo ha hecho el comité de derechos de niños de Naciones Unidas muchísimas gracias por ello vamos a bueno te quiero solamente comentar hay muchos comentarios en la plataforma Zoom y también en Facebook y colegas de muchos países muchísimas gracias bueno se suman por acá querida Marta a tu cumpleaños este felicitaciones nos alegra muchísimo que hoy martes 17 de noviembre además muy cerca del 20 que es aniversario de la convención celebras también cumpleaños te abrazamos con mucho cariño felicidades bueno aquí hay felicitaciones y bueno también hay colegas que están aquí desde por ejemplo está Laura Ángela Tigua de Hippie Japa muchísimas gracias gracias Laura por estar con mucha frecuencia en estos webinars también está por acá Edith Yair este Miriam Alexandra Romero tenemos en la plataforma Zoom 270 personas y en Facebook 170 personas este que están interactuando Carmen Hurtado muy buenos días gracias por estas oportunidades envía saludos desde Esmeraldas Ecuador por acá también tenemos bueno ya mencioné a Eder Yair desde la ciudad de Machala gracias Olga Cato desde la ciudad de México Alicia Delgado muchas gracias Alicia por estar tan frecuente con nosotros Jonathan Félix de Argentina también saluda Jenny Barrera de Colombia María del Rocío López de Oaxaca México Silvia Alejandra Rita Yvonne desde Mérida Yucatán el sur de México también de Perú Raquel Silve Herrera con saludos Sonia Edith también muchísimas gracias lista escuchar las experiencias dice María del Rocío que bueno ser parte de estas capacitaciones tan importantes para nuestras niñas gracias María del Rocío López también Beatriz Sea de San Juan de Medellín Colombia de Puebla Beatriz Sea Araceli Espinosa de Puebla desde Guadalajara México Guadalajara Jalisco México Sandra Celina de San Luis Potosí Diana Martínez por acá envían saludos Mariela Eula Dalmú y también entiendo Juan Carlos gracias desde Chile Rosa Dilbe gracias Rosa por estar con mucha frecuencia acá también desde La Plata en Argentina Felipe Barreto San Juana Hernández Damián gracias por estar acá Alexis Pérez saludo fraternal para todas y todos los asistentes de este importantísimo evento gracias Alexis desde Guatemala Ingrid Jiménez desde Cuernavaca Morelos Marisol Arroyo de Trujillo Honduras Ismari Trejo también Jorge Díaz que envía saludos Adriana Hernández Juana Luisa Mar del Márquez Laura Lacio desde República Dominicana Darlene Peña Tapia desde Panamá Albina Ros no sé si lo pronuncié bien Albina gracias por estar acá desde Panamá este Margaret Poma Félix también desde Efraín Zacatecas Yolanda Alonso junto con entiendo bueno si Yolanda Alfonso Guayaquil Ecuador Leonor Maribel de la organización Pro Niñez Indefensa en Bogotá Colombia Marina Villamizar Yasmín Yasmín Cárdenas dice excelente iniciativa todo por los niños y niñas ella está desde no sé si ya cambié la bandera este desde Panamá pero bueno Yasmín ahora nos corriges gracias Marta Martín Marta Patricia Vargas gracias también desde Uruguay Lizette Mespolet Pilar Ortega Urbina gracias por estar acá de salud Potosí Marisela Oviedo te mandan Alexis te manda saludos Gloria a Gloria Carvalho y felicitaciones por la iniciativa Alma Carrillo bueno seguiré mencionando colegas de muchos países Germania Pineda desde República Dominicana bueno gracias vamos a también en Facebook tenemos otros comentarios que estaremos comentando y recuerden que tenemos la herramienta de preguntas en la parte inferior para quienes estén en Zoom y pregunta Eder Jair Ortiz ¿qué estrategias pospandemia se recomiendan en los adolescentes que han perdido a un ser querido? Mónica Ospina manda saludos y agradece por tan grandes ponentes ella está desde Río Negro de Antioquia Colombia gracias bueno vamos a escuchar ahora a Margarita Martínez de Joining John Inforces que yo les estoy cambiando el nombre todo el tiempo por mi pésimo inglés pero gracias Margarita por estar acá y también ser parte de las organizaciones convocantes y nos gustaría escuchar la reflexión desde estos organismos organizaciones internacionales que pues ya desde hace mucho tiempo están y también en la respuesta de la pandemia te escuchamos Margarita por favor bueno muchas gracias por esta invitación Juan Martín es un honor para mí compartir este espacio con personas que han sido los maestros y maestras en el tema como han sido Marta Norberto por favor que han sido referentes nuestros y por supuesto escuchar a Elías y a Ingrid desde esa perspectiva por supuesto juvenil digamos que uno de los grandes retos y lo como ya tanto Marta Norberto como George lo mencionaron con relación a la convención en el marco del COVID digamos que vemos como varias cosas que son muy importantes sin duda alguna algo que mencionaba Marta el incremento de las violencias y yo hago ahí un foco muy particular algo que mencionó George las violencias contra las niñas y las mujeres y las adolescentes sin duda alguna este ha sido uno de los grupos poblacionales que se han visto también hay unos estudios están muy preliminares por supuesto por toda esta situación que ha sido muy complicada para recoger información donde se observa que todo el tema de las violencias basadas en género se ha disparado de una manera impresionante no solamente lo que llamamos nosotros pues las violencias intrafamiliares que han sido de manera recurrente sino también por ejemplo elementos tan claros como el abuso la explotación sexual donde muchas veces los perpetradores se encuentran también al interior del hogar o en ese círculo cercano donde están las niñas y las mujeres adolescentes y jóvenes por supuesto el desborde que ha tenido también alguien lo mencionaba las ayudas de manera muy limitada creo que esto ha sido también un reto para los sistemas de protección de los países en términos de qué es esto de hacer las llamadas George hacía también un llamado cuando se reciben estos auxilios y todas estas situaciones tan complejas de mujeres niñas adolescentes no se da abasto como decimos en Colombia no hay una oferta institucional realmente que esté respondiendo a todas estas necesidades y por supuesto los niños más pequeños y demás ni hablar que tienen muchísimo más dificultades para acceder a este tipo de mecanismos de solicitudes de atención entonces esto es algo que si nos llama mucho pues digamos nos hace una alerta enorme creo que solamente cuando retornemos un poco a esta normalidad podremos determinar un poco cuál ha sido realmente estos daños o estas afectaciones que ha tenido el COVID de frente al tema de las violencias basadas en género sin duda alguna también hemos observado y más pues también desde una mirada de plan cómo las niñas y las adolescentes mujeres jóvenes por supuesto la sobrecarga que han tenido en el cuidado de las personas en el hogar o en ese contexto que se ven relegadas digamos a cuidados no solamente de los más pequeños sino de adultos mayores que también les ha dificultado enormemente todo lo que tiene que ver el tema educativo chicas y de pronto Ingrid que ha estado con nosotros también nos hizo una alerta en su momento en un panel que tuvimos donde más allá del acceso es una cosa muy complicada realmente esta carga con tareas del hogar y del cuidado para las niñas repito mujeres y adolescentes jóvenes se ha visto incrementado con este tema de la pandemia países como de Latinoamérica muchos que hemos tenido unas cuarentenas tan largas unas cuarentenas que cierre abre que se abre paulatinamente pues obviamente esto se observa de manera mucho más latente el tema de salud mental ya ustedes también lo mencionaban para los niños y las niñas niñas niños que están acostumbrados a compartir a jugar a disfrutar de ese espacio libre el espacio público que es de alguna manera también propiedad de los niños y las niñas que se ha ido perdiendo esto genera de alguna manera precisamente grandes preocupaciones hoy en día y pues doctor Norberto que más que nadie lo sabe el tema de salud es muy importante y es una gran preocupación que tenemos porque digamos países podemos tener sistemas de salud robustos pero siempre hay unas falencias frente al tema de salud mental si tenemos atenciones difíciles para adultos o personas adultas ni que hablar para los niños niñas adolescentes y jóvenes en particular que se han generado además nuevas situaciones nuevas connotaciones que con relación a estos impactos que no repito no las podemos medir sino ya durante un tiempo cuando regresemos más o menos a la normalidad pero si hay un llamado de auxilio muy claro de niños niñas adolescentes frente a estas necesidades temas asociados y que ha sido una deuda digamos de muchos de nuestros países frente a lo rural y lo urbano con todo el tema ahorita la pandemia se invisibiliza mucho más también como lo decía Marta los niños y las niñas es una deuda que esa brecha entre lo rural y lo urbano creemos que de todas formas se ha incrementado sustancialmente no solamente por acceso a servicios básicos algo potable sino en estos momentos de pandemia donde ese acceso se ha dificultado cada vez más esto repito sigue siendo un reto cada vez mayor y por supuesto ahorita con la pandemia esto se ha incrementado de una manera impresionante ¿cómo crear espacios seguros? es una de las grandes preguntas que nos hacemos ¿verdad? quienes trabajamos en terreno quienes trabajamos directamente con familias con comunidad donde llegar ya en este momento a un espacio privado como es el interior de un hogar o una vivienda pues es muy difícil entonces ¿cómo generar con nuevas dinámicas no solamente de crianza pautas de crianza por ejemplo ¿cómo involucrar también a los hombres también en estos cuidados de los más pequeños y todo el tema de las labores del hogar sigue siendo un reto muy grande y más en este momento repito de la pandemia ¿qué es eso de crear espacios seguros para garantizar el desarrollo integral de los niños niñas adolescentes y jóvenes en estos momentos de pandemia tan grandes que estamos viviendo esos espacios seguros también se trasladan a algo que mencionaron con anterioridad los espacios digitales todo el mundo digital que al cual digamos quienes han tenido la fortuna o quienes tenemos la fortuna poder acceder a los medios digitales y los chicos y las chicas que están también estudiando pero que están siendo bombardeados por infinidad de mensajes por cantidad de redes sociales creo que ha sido también un llamado sé que también no solamente como lo decía Marta de la policía a nivel de Europa sino en América Latina y con todo este tema que se genera en los delitos cibernéticos la detección por supuesto y cómo proteger a estos niños y a las niñas tanto para digamos orientarles para detectar todos estos riesgos pero también a las personas adultas y cuidadoras cómo manejar este tipo de situaciones que es muy complejo muy complejo en un mundo en el cual inclusive por todo este tema que mencionábamos nosotros en un foro anterior las diferencias generacionales antes que los padres y madres preocupados porque nuestros hijos e hijas estaban permanentemente en el computador permanentemente en los celulares y viene una pandemia en la cual están en gran parte del día por escuela por compañeros y más en estos espacios digitales creo que se convierte en un reto enorme finalmente digamos como comentario también adicional es la inclusión que pensar en todas estas poblaciones por ejemplo la población con discapacidad que pasa con estos niños y adolescentes en situaciones de discapacidad que pronto podían acceder a algún tipo de servicios que brindaban los digamos el estado como tal qué está pasando en este momento con estos niños y niñas que ven cada vez más limitados por supuesto en una pandemia como estas qué está pasando con ellos con todas nuestras comunidades y en América Latina que tenemos comunidades indígenas cómo están abordando todos estos esto de la pandemia cómo a su vez con todas las diferencias de nuestros pueblos también indígenas no olvidar que existen por supuesto y que también están siendo afectados y afectadas por ellos ni hablar de la población LGTBI que también pues dirán no pero cómo es que está hablando con adolescentes y jóvenes con población LGTBI yo creo que sí sí tenemos que tener un foco muy importante también cómo está viviendo esta población que digamos tiene unos altos índices de inequidades de desigualdades en general en estos momentos de la pandemia donde también muchos de los servicios para adolescentes por ejemplo en todo el tema de derechos sexuales y reproductivos se han visto realmente muy limitadas en su atención por precisamente todo este tema de la pandemia entonces es como como un pequeño digamos foco que complementando lo que ya los anteriores panelistas habían mencionado que sí nos lleva a pensar efectivamente qué es eso de volver a la normalidad creo que nos pone también el reto de cómo pensar y cómo repensar no solamente nuestros sistemas de protección nuestras normas nuestras legislaciones en este momento pos pandemia qué será eso para nuestros niños y estas niñas seguramente y bueno ya ahorita tanto Elías como Ingrid nos van a compartir qué son esas vivencias pero creo que lo que decían también de la participación yo creo que vamos a aprender mucho de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de cómo vivieron esta pandemia de cómo la ven qué conciencia o qué llamados también hacen las personas adultas que tengamos que tener en cuenta porque no estamos preparados sin duda alguna para este tipo de escenarios y mucho menos para manejar digamos diferentes situaciones que en estados donde digamos son garantes de derechos por supuesto donde entidades como las que son las partes de Joint Forces como Plan International que somos abopamos digamos y promovemos y trabajamos porque esas condiciones de vida se dan cada vez mejores y cómo llevar esto a que familias cuidadores representantes legales realmente si realmente con todo este ejercicio también cambiamos un poco nuestra forma de pensar y de actuar frente a los niños niñas con miras efectivamente una garantía efectiva pero solamente a un goce efectivo y real de los derechos de estos niños y niñas pero sobre todo a cuestionarnos cada vez más con estos elementos niñas con todo el tema LGTBI discapacidad poblaciones indígenas qué va a pasar creo que es una de las grandes preguntas aún por resolver y que sin duda alguna pues la convención sigue vigente entre todos sus principios que siempre creo que esos principios siguen vigentes como lo planteaba Marta también al inicio y bueno y ahora cómo esos principios los vamos a cada vez más a ser más aterrizados como decimos vívidos en nuestras realidades post pandemia yo dejaría aquí como las reflexiones gracias Juan Martín muchísimas gracias Margarita gracias por digamos hacer visible precisamente lo que ya han explicado antes nuestros colegas respecto al impacto específico que tienen las niñas y mujeres jóvenes y efectivamente en la pandemia agudizado las expresiones de violencia machista en toda la región en niveles extremos hay países como México donde ha sido durísimo el tema y que creo por fortuna para apreciar a otra colega Mónica González Contro que dice que los movimientos estudiantiles y los movimientos feministas recientes son las y los hijos de la co de tantos años se ha logrado que un segmento de población joven de personas jóvenes desde el feminismo desde las diversidades sexuales desde la agenda de infancia estén exigiendo y luchando por los derechos muchísimas gracias por hacer visible también a las poblaciones altamente excluidas discapacidad por los indígenas que están literalmente fuera fuera de la agenda gracias vamos a quiero agradecer hay muchísimos comentarios de verdad es muy grato saber que hay tanto interés en esta conversación que estamos iniciando colegas de República Dominicana Mirla Sedeño también por acá están de Argentina Valeria Alejandra Vaya de La Paz Bolivia Marta Elena Cocasaca también de Romana María Aleja desde Campeche en el sur de México por acá Gisela Gray desde Ecuador Guayaquil de Perú Madeline Contreras de Manizales Colombia Clarina Estelaez gracias Clarina por estar muy frecuente aquí en estos webinars Margaret Poma desde Perú desde Ciudad de las Mujeres en México Verónica del Carmen gracias también por estar muy cerca de nuestros pequeños hermanos AC desde Morelos Rafael Bermúdez de Ecuador Luis Brown de Argentina Marcela Pez de Ecuador Carmen Pinto de Jalisco México Mónica Elizabeth bueno hay muchas muchas personas tenemos otras preguntas que me voy a permitir leer y vamos a escuchar ahora a las personas adolescentes y jóvenes que están aquí con nosotros con su reflexión nos están preguntando también a Leida Paredes ¿qué medidas están obligados los gobiernos a tomar para resguardar la vida y la integridad de los niños con discapacidad que son presa fácil de abusos? André y Alejandro perdón esta pregunta la hizo a Leida Paredes ahora André y Alejandro pregunta ¿qué proponemos para mejorar el ejercicio del derecho de acceso a la educación en los países considerados perdón en los países considerando los efectos de la pandemia a nivel mental e intelectual? por acá pregunta Carmen Pinto es un gusto participar bueno gracias son saludos también Carol Rangel estas dos preguntas pero gracias por la paciencia Ingrid y Elías seguimos insistiendo que este es un formato adulto pero creemos que forma parte cuando menos del modelo intergeneracional en el que iremos transitando así es que iniciando con el agradecimiento de su presencia y su paciencia nos gustaría escucharte Ingrid tú eres una adolescente desde Colombia pues literalmente activista de derechos de niños niñas y adolescentes y estamos hablando de la convención este instrumento que pues los países se comprometieron a cumplir y que está costando trabajo pero ¿cuál sería tu mirada? ¿cómo has estado en este contexto de pandemia? ¿y cuál sería tu primera reflexión sobre pues este desafío que tenemos en lo que viene? te escuchamos Ingrid por favor bueno buenas tardes a todos es un gusto hoy estar aquí con todos ustedes compartir en este espacio pues hacer que la convención tengo por decir la convención está planteada hace 31 años y sin embargo hay padres de familia niños adolescentes que aún no saben sobre la convención y me parece importante darle a conocer a los padres de familia sobre la convención los niños también tienen derecho a saber sobre sus derechos porque hay muchos niños que no tienen en cuenta o sea este tema de la convención y siendo eso hay niños que no tienen una educación de calidad niños que viven en veredas en zonas rurales y no tienen una buena educación por falta de docentes en estos tiempos de pandemia por falta que no tienen celulares o no tienen señal donde se encuentran y entonces es un tema bastante crítico también la salud muchos niños se encuentran afectados por la parte de la salud porque en las zonas donde se encuentran no hay un buen servicio de salud y muchos niños o sea cuando se requiere un traslado para hacerle algún examen más avanzado un niño se demoran las EPS en darle dicho traslado al niño y los niños se ven bastante afectados por esas causas también hay muchos niños que sufren de o sea sufren mucha violencia niños niñas y adolescentes también la salud mental en este tiempo de pandemia ha sido súper importante porque muchos niños o sea al estar encerrados no compartir se han se han visto frustrados y no le dicen nada a sus padres por no cargarlos más de problemas y o sea y son niños que o sea requieren de una ayuda y el estado los ha olvidado porque viven en zonas rurales o sea y son niños que sus voces merecen ser escuchadas también hay niños que también sufren de mucha discriminación que por cualquier discapacidad que tengan por el color de piel todas esas cosas ya entonces este es un tema que se debe dar a conocer bastante por ejemplo yo no tenía o sea no tenía no tenía no tenía no tenía conocimiento acerca de esta convención cuando me dijeron que iba a participar en este espacio fue que empecé a estudiarla y analizar ciertas cosas y sin embargo todavía hay niños niñas adolescentes padres de familia como les dije anteriormente que no conocen este tema entonces me parece fundamental estar dando a conocer estas cosas que las voces de los niños sean escuchadas porque aún niños que o sea que no tienen voto que no se que no no sean a conocer sus opiniones entonces me parece un tema de suma importancia y que debe seguirse estudiando y pues dar a conocer en todas en todas estas partes y en especialmente a los padres de familia de estas zonas rurales porque aún hay padres que castigan a los niños o sea que le que los maltratan que ellos no les importa que haya una ley o algo porque son sus hijos y los quieren criar así porque padres que no tienen el conocimiento o personas que no que no le o sea que no requieren de esta información entonces me parece un tema de mucha importancia como la violencia en las niñas aún sigue esa 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 polémica hay niñas que siguen siendo violentadas por parte de de sus padrastros en las casas y pues son cosas que quedan como en la impunidad entonces me parece súper importante que las voces de los niños niñas y adolescentes sean escuchadas y tomadas en cuenta muchas gracias querida Ingrid muchísimas gracias por tu reflexión y estos acentos que colocas la necesidad de que la convención sea conocida uno de los componentes que la convención establece con el concepto de máxima publicidad implica precisamente que el papá mamá otros adultos acompañantes los propios niños niñas y adolescentes tengan conocimiento y te agradezco profundamente que hayas estudiado ahorita previo a este a este diálogo más sobre la convención y ojalá pronto porque esto realmente se la arranca Ingrid ojalá pronto sigamos escuchando tus reflexiones sobre eso que está en papel como tiene que ver con la vida cotidiana de ustedes y me parece muy valioso también que destacas estas culturas viejas que tristemente siguen muy presentes de que papás mamás siguen pensando que los niños y niñas son de su propiedad y ninguna persona puede ser propiedad de otra o sea y eso es algo que tenemos que ir cambiando entonces te agradezco muchísimo esta reflexión y el énfasis además como niña y chica poderosa desde tu voz vamos a continuar vamos a escuchar ahora a Elías desde Venezuela y Elías tú estás en un país donde a nivel mundial todo el mundo estamos preocupados hay una situación crítica por supuesto hay un gran trabajo que están haciendo organizaciones y personas como tú y pues estamos en un punto también donde recordamos esos compromisos internacionales ¿cuál sería tu reflexión Elías? tú digamos eres alguien que tienes ya un rato en estos temas y cómo miras la era COVID en perspectiva de la convención te escuchamos Elías gracias bueno antes que nada muchísimas gracias me parece una gran oportunidad poder participar en un webinar de este calibre es verdaderamente un honor para mí a mí me gustaría empezar mi presentación presentando ciertos datos los datos están sacados únicamente de los informes de la organización Secodap de la de la UNICEF y de la organización Gapminder que se encarga de recopilar datos el primer dato que me gustaría dar que me parece muy interesante es que a fecha de septiembre de 2020 el 51% de los padres madres o cuidadores de Venezuela consideren que la experiencia educativa de sus hijos en la pandemia ha sido insuficiente otro dato que me gustaría dar después vamos a encontrar la conexión entre todos ellos de este no voy a dar la fecha porque creo que es bastante interesante es que en Latinoamérica de acuerdo a UNICEF 72 millones de niños y niñas de 0 a 14 años viven en pobreza en América Latina otro dato también suministrado por UNICEF me parece muy interesante que es que la desnutrición crónica es cuatro veces más alta en niños y niñas de hogares más pobres todos estos datos son de América Latina y que solo 6 de cada 10 niños y niñas de 3 a 4 años reciben educación de primera infancia otro dato que me parece interesante es un poco específico pero creo que va a servir muy bien al propósito que queremos servir es que en Guatemala para el año 2011 morían 27,5 de cada mil niños en su primer año de vida a su vez la cantidad de años medio en la escuela en niñas y mujeres de 15 a 24 años era de nada más 6,97 lo que está bastante por detrás del promedio mundial otro dato que me gustaría dar esta vez por parte de UNICEF es que 1,1 millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años han experimentado violencia sexual o cualquier otro acto sexual forzado en este dato están incluidos números desde la infancia ahora me gustaría sobre estos datos invitar al público y a todas las personas presentes a que piensen más o menos de qué fecha es no todos los datos son del mismo año del único en el que di la fecha es del primer informe que la fuente secó que indica que el 51% de los padres madres o cuidadores califican como deficiente el proceso educativo de sus hijos bueno me gustaría dar unos segundos para que piensen en esto creo que es una reflexión muy interesante todos estos datos están relacionados a niños, niñas y adolescentes bueno creo que ya es un tipito más o menos suficiente y el primer dato como ya dije es de septiembre del 2020 es relacionado a la educación el segundo el resto los datos dados por UNICEF son del año 2018 en su informe panorama 2018 sobre niños y niñas en América Latina y en el Caribe y por último el dato que di sobre la mortalidad infantil y los años medios en la escuela en niñas de 15 24 años es de Guatemala del año 2011 ¿qué pasa? este primer dato que obtenemos estamos hablando en el contexto de la pandemia ya habían pasado seis meses desde el inicio desde la detección de los primeros casos de COVID-19 en Venezuela que fue el 13 de marzo de 2019 2020 corrijo pero el resto de los datos son muy anteriores a la pandemia en el mejor de los casos son de al menos dos años antes al inicio de la pandemia que de acuerdo a la MES fue en marzo de 2020 y encontramos un panorama bastante desesperanzador que seis de cada diez niñas y niñas de tres a cuatro años no reciban educación de primera infancia es algo que puede tener repercusiones muy graves en su futuro que 72 millones es el número 72 seguido de seis ceros de los niños y niñas de América Latina considerando que 193 millones que hay 193 millones de niños viven en pobreza de 0 a 14 años es también muy desesperanzador es realmente una cantidad muy superior a la de personas que están en este webinar tanto como espectadores como panelistas y lo peor de todo es que esto es anterior a la pandemia salvo el primer dato encontramos muy desesperanzador el panorama encontramos que de los de lo normal en países como por ejemplo Canadá es 14,1 años de escolaridad en niñas y mujeres de 15, 24 años en Guatemala un país de la región este dato sea de 6,97 años menos de la mitad es algo que realmente encontramos muy desesperanzador ahora esto es antes de la pandemia y en este momento me gustaría hablar del efecto mariposa el efecto mariposa bueno es un efecto muy utilizado en estadística metodología etcétera fue propuesto por Edward Norton Lawrence que habla que si tenemos dos mundos paralelos con exactamente las mismas condiciones pero en uno en Brasil aletea una mariposa y en el otro mundo paralelo no ocurre podemos tener un tornado en Texas en el estado norteamericano de Texas que no ocurrió en el otro me gustaría usar este ejemplo para el mundo paralelo que plantean las estadísticas que iba de lo que iba a ocurrir en el 2020 de acuerdo a lo que estaba pasando en el 2018 en el 2011 en el 2017 y de lo que realmente pasó solo que en este caso no fue el aletea una mariposa sino que ocurrió un terremoto de 9 grados en la escala de Recher que provocó un incendio gigantesco que se está cobrando muchas vidas que sería la pandemia entonces en un incendio las personas con más fuerza y esto es algo que también podemos aprender de las selecciones naturales de Charles Darwin que indica que las personas que quieren más fuerte sobreviven las personas más fuertes son las que van a lograr salir dentro de los escombros las personas con una voz más grave son las que van a poder gritar en los servicios de emergencia que están escondidos y las personas más débiles probablemente sucumban dentro de los escombros usualmente esas personas más débiles son los niños los niños en la gran mayoría de los casos no tenemos la oportunidad de escuchar de gritar perdón no tenemos la oportunidad de mover un escombro porque no tenemos fuerza física hay que aclarar que es física los niños en la gran mayoría de las situaciones somos los desfavorecidos a pesar que existen documentos de gran importancia como la convención de los derechos en niños finalmente en la práctica muchas personas ni siquiera lo consideran me gustaría poner como ejemplo esto ayer yo venía estaba haciendo una diligencia junto a mis padres y en el ascensor para llegar hasta mi casa un señor no tenía el tapabocas considerando que el riesgo de transmisión de COVID-19 en espacios cerrados es muy alto por supuesto que le pedí que se lo pusiera y empezó a faltarme el respeto de manera bastante notable diciéndome que él tenía hermanos médicos sin citar una fuente verdadera y que él decidía no suerte de tapabocas por supuesto que bueno la situación escaló mayores y tuvo que intervenir mi mamá pero lo que ese señor cometió a pesar que sea algo en una escala relativamente pequeña un altercado un ascensor es una violación al derecho a participación el derecho a la participación no es solo un artículo contemplado en la convención de los derechos del niño sino que es de acuerdo a Save the Children uno de los cuatro pilares sobre el cual la convención se asenta el primero es la no discriminación el segundo es la primarcia del interés superior del menor el tercero es la garantía de la supervivencia del pleno desarrollo y el cuarto que a mi parecer es uno de los más importantes es la participación infantil a pesar que en un ascensor un señor pueda hacer lo que quiera conmigo realmente no hay una influencia real en esto al menos en Venezuela y estoy seguro que en gran parte del mundo no solo en los ascensores es en la toma de decisiones es a la hora de formular leyes es a la hora de crear planes es a la hora de existir en Venezuela la participación de los niños es un derecho muy violado en América Latina en general no hay ejemplos muy notorios a pesar que países como Argentina y Uruguay tengan buenas cifras en el tema y a mi me parece grave porque finalmente antes del incendio estábamos mal antes del incendio estábamos en nuestras recuerden lo que les comenté del efecto mariposa antes de ese incendio que ocurriera estábamos en nuestras casas sin poder hablar estaban ocurriendo esas violaciones en las que hablamos estaban 6 de cada 10 60% de los niños no de 0 a 4 años no estaban asistiendo educación primaria estábamos mal pero ¿qué pasó? ocurre un incendio y como en los planes que las personas habían formulado en caso de que ocurra un incendio no nos habían tomado cuenta no nos habían preguntado si teníamos la fuerza física para salir dentro de los escombros no nos habíamos preguntado si nuestras capacidades estaban lo suficientemente evolucionadas para comprender la situación ¿qué pasó? ocurre un incendio y nos estamos quedando atrepados la situación es realmente desesperanzadora en muchos aspectos la educación es probablemente uno de los derechos más afectados por lo menos acá en Venezuela el exceso de internet está acabando de raíz con la educación yo mismo a lo largo de este webinar que nada más ha durado una hora y 33 minutos se me ha caído dos veces la conexión y a la hora de levantarme para ver mis clases en línea no he podido acceder a muchas por no tener conexión por no tener electricidad y creo que es una situación bastante lamentable pero ¿qué pasa en un incendio? en un incendio los bomberos y las víctimas no se pueden quedar midiendo el diámetro de cada uno de los escombros del edificio no se pueden quedar pensando oye de verdad qué mal que haya ocurrido el incendio ojalá no hubiera ocurrido sino que tienen que entrar en acción y nosotros tenemos que entrar en acción pero hablando del mismo incendio no en todos los incendios se pueda atender de la misma forma si vemos que un edificio está en peligro de derrumbarse por supuesto que no vamos a lanzar de su helicóptero agua porque eso va a aumentar el daño estructural si vemos que hay personas encerradas pero a su vez hay un edificio con materiales de valor en el que no hay personas encerradas tenemos que ir hacia las personas porque la vida es lo más importante no hacia el valor y en la pandemia creo que muchas veces los gobiernos las personas y en general nos estamos quedando pensando en la situación y no tomando cartas en el asunto estamos recopilando datos que sin duda los datos son una de las aproximaciones más reales que tenemos a nuestro mundo no es totalmente certera pero muy real y nos estamos quedando en eso nos estamos avanzando y a mi parecer el enfoque que tenemos que tener a la hora de aplicar la convención de los derechos del niño en la pandemia es hacia estos cuatro pilares la no discriminación eso implica también en la participación que si estamos en un parlamento de un país y se está votando una decisión importante sobre un plan de contingencia en la educación si no hay ningún niño que haya revisado el plan de contingencia los profesores y los maestros pudieron haber desarrollado una teoría digno de un premio pero sin realmente los niños que somos participantes del proceso educativo opinar no va a funcionar bien la primación y el interés superior del menor que bueno esto es un poco más complejo vamos a evitar complicar en general la situación pero en general creo que lo que podríamos decir es que no se está tomando en cuenta el interés superior del menor a la hora por ejemplo de la toma de decisiones judiciales esto especialmente en Venezuela el derecho a la identidad se está viendo muy violado los registros civiles están cerrados y bueno muchos otros problemas de índole similar en la garantía de la supervivencia y el pleno de desarrollo el tercer pilar creo que es importantísimo hay países que están reabriendo colegios por ejemplo no es en el caso de América pero Israel es un ejemplo importante que en mayo abrieron los colegios vino una hora de color eliminar la prohibición de no usar mascarillas es decir podían quitarse las mascarillas los casos repuntaron a pesar que con solo 8 semanas de cuarentena estaban ya muy bien en cifras y de nuevo están en una cuarentena total ahora estoy seguro que a muchos niños a muchas personas de mi edad menores mayores les preguntabas con una explicación teórica adecuada y van a entender que es crucero ser mascarillas que es una medida sanitaria excelente que es probablemente una de las más útiles que tengamos pero no no se tomaron en cuenta no hubo consultas no se no nos preguntaron realmente que queríamos no soy israelí pero creo que puedo hablar por ellos y por último el cuarto que a mi parecer es el derecho en el que más he tenido la oportunidad de formarme es el derecho que del que vienen todos los demás la participación infantil de la participación infantil viene todo lo demás ¿cómo vamos a hacer que se ejerce la convención de los derechos del niño si los niños no la conocen incluso yo me podría encontrar dentro de esto hace dos años me preguntaban sobre la convención de los derechos del niño y creo que no pudiera haber dicho muchas otras importancias los niños realmente no la conocen no tienen los recursos para por ejemplo movilizarse en un centro de ayuda no tenemos los recursos para elevar nuestra voz y creo que necesitamos fomentar espacios de participación al fomentar espacios de participación podemos por ejemplo que en un hospital no soy médico pero en un hospital que se tomen las decisiones adecuadas para que los niños puedan ser infectados con coronavirus o no puedan seguir ejerciendo su educación puedan seguir accediendo a educación de calidad otro derecho contemplado en la convención y creo que la participación es lo que nos va a salvar mientras más nos pregunten más enfoques habrán y eso nunca está de más la diversidad de opiniones disculpa mientras más se ejerce la participación la opinión de los niños va a ser más escuchada y los niños algo muy crucial en la convención es que somos personas tanto como cualquier otra y no se nos está escuchando se hacen mil charlas se hacen mil documentos se hacen mil análisis y nunca se nos toma en cuenta en el caso por ejemplo de educación algo muy notable ya que también es uno de mis mayores intereses es que he escuchado por ejemplo justamente hoy estuve conversando con una persona de los Estados Unidos de América que hablaba que están aplicando una modalidad de aprendizaje híbrido en que los alumnos están viendo las clases online y aplicando las evaluaciones presenciales ahora la mayoría de los niños opinan entre ellos yo que la evaluación no es lo esencial del proceso educativo lo esencial es el aprendizaje y la evaluación sirve para constatarla entonces están profesores trabajando por supuesto que no denigro su participación es tan importante como la nuestra están políticos hablando están especialistas hablando y en muchos casos no se nos toma en cuenta por ejemplo en los planes de reapertura de los colegios creo que es el tema más que entra más en contacto con nosotros no se nos pregunta por ejemplo si la educación es esencial para nosotros como mencionó muy oportunamente Marta el aislamiento social en los niños es cruce es muy grave yo en los casi nueve meses de aislamiento que tengo no he podido ver a mis amigos no he podido hacer básicamente nada con ellos son espacios a los que he estado acostumbrado olimpiadas matemáticas monedas nacionales unidas orquesta etcétera han desaparecido y en general mi desarrollo como persona a pesar que gracias a Dios si se vale la expresión puedo tener acceso de internet etcétera un acceso precario pero acceso en fin soy la excepción y no soy la regla el aislamiento social es una realidad hay niños que están siendo víctimas de abuso sexual hay niños que están siendo víctimas de violencia doméstica que mientras que por ejemplo en un colegio escuela etcétera entre los compañeros podían ver por ejemplo cicatrices en un niño y en base a eso contactar al profesor y el profesor llevar instancias superiores el reclamo en clase online no en caso que el alumno pueda acceder a clase online lo que está es en una cámara en la que usualmente no se tienen no se habrá y creo que es muy grave la falta de participación está provocando un daño básicamente muy potencialmente irreversible en mi generación está provocando que tengamos capacidades competencias académicas mejor dicho inferiores a las que pudo haber obtenido una persona que haya salido de educación media en otra época y creo que solo podemos solventar esto a través de la participación por último y disculpen si me estoy extendiendo mucho estaba hablando ayer con un compañero mío un compañero muy querido que él me comentaba estábamos hablando sobre la educación estudiando en el mismo colegio y él se le ocurrió que las clases se podían dar a través de una plataforma de streaming de videojuegos llamada Twitch Twitch es una plataforma en la que está una persona por ejemplo jugando chateando y las demás personas pueden interactuar con él a través del chat y cuando yo le dije a él que me pareció una muy buena idea de la que podíamos desarrollar él me dijo que él no creía que fuera una idea que realmente valiera la pena él me dijo que si los profesores lo eligieron era por algo que si él no se tomó en cuenta él no es quien para definirlo y para mí esto es un reflejo del derecho a la participación muchas veces ni siquiera alzamos nuestra voz por medio de que no nos escuchen a pesar que la educación por Twitch ya por ejemplo un profesor en la universidad de New York le había experimentado y no le salió también es una idea que se debería poder discutir deberíamos discutir entre alumnos y profesores cómo queríamos ver la clase y bueno eso está siendo muy fundamental por último volviendo al tema del incendio en un incendio las víctimas y el personal de rescate tiene que colaborar nosotros somos las víctimas pero podemos colaborar con el personal de rescate le podemos indicar las rutas de salida podemos dar nuestras opiniones sobre cómo apagar el incendio en unos edificios y finalmente esa es la única manera en la que podemos hacer esto muchas gracias elías muchísimas gracias por esta gran clase que nos has compartido nos ponemos en lista para cuando des clases en línea porque necesitamos que nos compartas esa mirada y la metáfora que haces es maravillosa porque claramente estamos en una emergencia de hecho estos webinars surgen con una estrategia que desarrollamos en México en 2017 cuando el terremoto retomando exactamente tu metáfora de que los niños y niñas se les niega la voz y hay una profunda dificultad para incluso salvarles de esta emergencia de este incendio en la metáfora que nos colocas porque no les escuchamos y no se les otorga voz lamento mucho la experiencia en el elevador estoy confiado que tu mamá hizo una muy buena respuesta y la tuya que es propia sin duda y gracias por este gran aporte que nos hace hecho hay muchas felicitaciones que tu podrás ver en la plataforma Zoom por tus comentarios por este ejercicio divulgativo y me gusta muchísimo Elías porque es invertir el prisma la noción vieja de los que nacimos el siglo pasado es que los adultos le enseñamos a los niños y a las niñas y ese prisma ya se invirtió ahora niños niñas y adolescentes como tu como Ingrid tienen mucha información una gran comprensión de los temas y pueden ahora con mucha tranquilidad y amablemente y cortesmente como lo has hecho ahora enseñarnos cosas te agradezco profundamente por este ejercicio divulgativo y por todos tus aportes que has planteado igual que Ingrid tenemos muchos saludos de verdad agradezco profundamente los comentarios de muchísimas personas que están escribiendo hay un gran reconocimiento al aporte que están haciendo Ingrid Elías el honor que tenemos de que esté aquí con nosotros Marta Norberto como ex integrantes del comité la participación de la comisión interamericana en la persona de George y por supuesto el gran trabajo que realizan Margarita a través de Plan Internacional y las organizaciones internacionales muchísimas gracias por ello hay muchos comentarios perdón no voy a poderlo leer porque ya estamos literalmente fuera de tiempo entonces voy a pedirles encarecidamente que nos ayuden con un cierre con un mensaje muy breve para que cerremos este primer día de jornada del seminario latinoamericano y te pediría también querida Gloria si nos ayudarías tú con un cierre pues redondeando algunos temas porfis y vamos a empezar en esa misma secuencia de ideas agradeciendo profundamente que hayan aceptado nuestra invitación y animando a todas las personas que han estado muy activas en el chat de Zoom y en Facebook que hay muchos comentarios como le hemos insistido regalen este webinar animenles a las personas a que escuchen lo que está sucediendo y la voz tan importante de Ingrid de Lías que nos han dado una lección muy interesante esta mañana y esta tarde en este primer día del seminario latinoamericano sobre la convención en el escenario o en la era COVID pues les parece si arrancamos querida Marta ¿cómo cerrarías este primer día del seminario? ¿cuál sería tu mensaje? como dijo Elías el llamado a la acción no solamente hacer el análisis del incendio de la pandemia sino el llamado a la acción te agradezco muchísimo querida Marta que estés aquí nuevamente felicidades por tu cumpleaños te escuchamos gracias muchas gracias Juan Martín yo creo que Ingrid y Elías han concluido muy bien la sesión ¿sabes? porque nos han recordado de cómo es importante el conocimiento de los derechos de la niñez seguramente para los niños para los padres para los gobernantes para los alcaldes para todo y cuando eso pase creo que vamos a tener una mirada mucho más profunda más fuerte más exigente más efectiva ¿no? de nuestra acción y la centralidad del derecho a la participación como decía Elías no es simplemente el hecho de participar o sea simbólicamente estás ahí que bueno te veo ¿no? te veo o has hablado que bien que hablas pero después me voy y me olvido y no tiene interés no tiene importancia lo que he escuchado y cómo traducirlo en acciones concretas y reflexionar en conjunto sobre la mejor forma de concretar las medidas que son tan necesarias y urgentes en este momento con la pandemia entonces creo que son esas dos ideas que me quedan ¿no? muy profundamente pero quiero felicitar a todos agradecer es una gran iniciativa necesitamos de estímulo en estos momentos tristes estando juntos escuchándonos nos da mucha lente mucha fuerza para seguir caminando y seguramente que la visión que nos dan los jóvenes que participan con nosotros del día de mañana nos va a ayudar en el camino muchas gracias felicidades espero seguir en contacto esta vez con todos los amigos abrazos abrazos gracias querida Marta muchísimas gracias y si vamos a literalmente a iniciar retomar el contacto un favorzote agradeceríamos por favor que cualquier contacto con Elías y con Ingrid lo hagan a través del equipo vamos a poner aquí un correo es un tema de políticas de protección y seguridad que bueno tanto Elías como Ingrid tienen muy claros pero agradeceron muchísimo es un tema que les agradecemos por favor dejen sus datos ya vemos por aquí que alguien está pidiendo información y nuestro equipo les busca para poder establecer un puente con la seguridad para tanto Elías como Ingrid yo sé que son maravillosos admirables todo el mundo les querrá invitar a muchos espacios por favor hagámoslo en el canal institucional para proteger su seguridad gracias y bueno vamos entonces a escuchar a Norberto ¿cómo cerrarías Norberto este primer día del seminario latinoamericano? tu micrófono por favor Norberto por favor gracias muchas gracias Juan Martín un saludo para Ingrid para Elías especialmente y para Marta y la compañera que nos ha acompañado Gloria creo que esta primera jornada pone de manifiesto que hay una necesidad de reflexionar colectivamente sobre la relación pandemia 31 años de convención no creo que sean términos que estén divorciados entre sí creo que leer la pandemia clave de convención sobre derechos del niño es un modo de mirar la pandemia desde un punto transformador de la realidad no porque con eso estemos por sí mismo superando la presencia del coronavirus lo que estamos con la posibilidad del instrumento de la convención es de poner en práctica en concreta política pública la garantía de los derechos de los niños niñas y adolescentes en el contexto de pandemia hay dos aspectos que quiero simplemente señalar y que surgen claramente de casi todas las exposiciones adultas y de jóvenes la incertidumbre atraviesa gran parte de nuestra vida cotidiana y casi sin distinción de sectores sociales culturales la incertidumbre en la niñez y en la adolescencia no puede ser una modalidad permanente para su crecimiento para su desarrollo para la construcción de componentes básicos de la identidad es preciso también construir certezas y construir certezas no sobre la base del voluntarismo sino de una aproximación muy participativa de los propios niños niñas y adolescentes en el conocimiento de los temas que circundan en torno a la pandemia lo peor que puede ocurrirle es que no tengan la información que les corresponde de acuerdo a cada etapa madurativa o que tengan informaciones deterioradas por un sistema de informaciones altamente atravesadas por la información rápida y no siempre solvente segundo lugar creo que efectivamente el aislamiento que tanto le ha preocupado a Ingrid y que lo ha manifestado muy bien claro que se traduce en algún tipo de sufrimiento de carácter psicológico al mismo tiempo tenemos que considerar que ese sufrimiento es preciso generarle mecanismos que le permitan irlo superando que le permitan ir reparando que le generen resiliencia de acuerdo a las características económicas sociales culturales de cada sector con lo cual me parece que esta primera jornada de seminario pone dos temas a mi juicio en clara posibilidad de profundizar la convención no es ajena al modo de lectura que hacemos de la pandemia en clave de derechos se lee diferente y segundo en los espacios en los que se ve afectada la salud de niños y adolescentes es preciso reforzar los mecanismos por los cuales se generen formas de compensación de equilibrio emocional y que no permitan la agudización de esas situaciones o cuadros me parece muy importante que para ese último componente avancemos como Elías lo ha manifestado en la profundización de escuchar la voz de los niños y adolescentes en todos los espacios en que la sociedad está organizada bueno y muchísimas gracias Juan Martín por la invitación y un placer haber compartido este panel querido Norberto muchísimas muchísimas gracias bueno les mandan muchos saludos a ti y a Marta también por acá y bueno veo por acá en el chat de Zoom queridas amigas está Rosa María Ortiz querida Rosa María de verdad nos encantaría escucharte muy pronto te extrañamos veo también por acá a Carla Serrano fuerte abrazo querida Carla hasta Venezuela gracias por todo el trabajo que están haciendo por acá también hay muchos muchos saludos Hilda Beatriz de Cuálico en Bogotá con un gran trabajo que realizan en contra del reclutamiento de niños y niñas y quiero mencionar lo que plantea Hilda un agradecimiento muy grande para todas y todos a Ingrid a Elías un fuerte abrazo han compartido una mirada muy ilustrativa con la experiencia de Viva Voz de ser niña niño y joven en estos tiempos inspiradores y sobre todo para dar contenido y forma a las acciones que se pueden adelantar muchas gracias y un fuerte abrazo desde Cuálico Bogotá Colombia gracias querida Hilda porque precisamente lo que nos han marcado tanto Elías como Ingrid va por ahí donde tenemos que digamos la respuesta frente a la era COVID está claramente en la niñez gracias bueno hay muchos saludos comentarios de muchos colegas gracias vamos a escuchar ahora a George cómo cerrarías George qué mensaje final darías en este primer día de reflexión te escuchamos gracias gracias por Martín yo estoy totalmente de acuerdo con Marta yo creo que Ingrid y Elías fueron muy brillantes en sus planteos para nosotros que trabajamos con la promoción de los derechos de niños niñas y adolescentes es siempre un gusto enorme escucharles y conocer un poco de sus experiencias personales y también los planteos que hacen a nivel general para mí eso quizás es la mejor forma de concluir este primer día y también bueno solo muy brevemente que también me parece una muy buena forma de concluir es contestar un poco las preguntas que se hicieron en estos momentos voy a contestar dos muy particulares que creo que desde la CIDH podemos abordar uno en Facebook se hizo una pregunta respecto sobre la participación el derecho a la participación y si no era una participación simbólica y creo y como se hizo la pregunta mientras yo estaba haciendo la presentación creo que tenía un poco el enfoque de lo que yo estaba hablando de las iniciativas de participación de la comisión en este punto quisiera decir que lo que queremos hacer desde la comisión es la participación protagónica que los adolescentes y los niños puedan participar efectivamente y que sus opiniones sean efectivamente consideradas por los y las comisionadas y por los estados que hacen parte de la organización de los estados americanos por eso la guía de participación no va a plantear una participación simbólica va a ser una participación directa en este sentido para contestar esta pregunta y también otra pregunta que hiciste vos que creo que fue a partir del chat acá de Zoom que se trata en relación a los adolescentes a los niños niñas y adolescentes que eventualmente perdieron un familiar durante la pandemia en este sentido quisiera mencionar que la comisión cuando se habló cuando se hizo la recomendación perdón la resolución número 4 de 2020 sobre los derechos de las personas con COVID 2019 hay un apartado que es el 12 a partir del párrafo 50 más o menos que trata específicamente sobre el duelo y los derechos de los familiares de las víctimas fallecidas por COVID 19 entonces quería llamar la atención a las personas que hicieron la pregunta o que tienen alguna alguna duda respecto de cómo manejar el duelo acá en esta resolución que está en la página de la CIDH van a encontrar un poco de directriz y un poco de los estándares respecto de este tema una vez más agradecer la invitación y mantener a la comisión siempre el canal con la comisión siempre abierto no solamente a las organizaciones de la sociedad civil como a los niños y adolescentes que nos acompañan el día de hoy y los próximos días también muchas gracias muchas gracias George por el trabajo y el aporte que están haciendo y particularmente por estas resoluciones que van a ser muy y están siendo muy importantes en todo el acompañamiento de la respuesta del Estado a la pandemia pues vamos a escucharte Margarita este cuál sería tu reflexión ya no veo Margarita hoy creo que de acuerdo sí disculpen vamos entonces es que hoy sí nos fuimos muy lejos la verdad es que fue muy rica la jornada lamento de verdad para todos y todos que nos extendimos más del tiempo y gracias Marta y Norberto por estar aquí pacientemente yo sé que tienen sus agendas apretadísimas ya vamos cerrando y vamos a escuchar entonces a Ingrid ¿cómo cierras Ingrid? ¿cuál sería tu reflexión final? y bueno te animaríamos Elías también a preparar tu mensaje final te escuchamos Ingrid por favor pues me voy con muchos conocimientos acerca de este tema y pues muy orgullosa de haber estado en este espacio con ustedes y como les dije pues espero que se siga visibilizando este tema de la convención y pues estoy orgullosa de haber participado en este espacio con todos ustedes muchísimas gracias Ingrid por todos tus aportes por tu trabajo militante y claramente pues estamos en esa tarea solo comentarles que este viernes sábado y domingo un grupo importante de niños y niñas y adolescentes de América Latina que están organizados y organizadas van a estar reflexionando trabajando en su propia agenda así es que pues gracias por por tener esta voz aquí presente Elías ¿cómo cierras? contigo cerramos este primer día del seminario latinoamericano acerca de la convención en la era COVID-19 ¿cuál es tu reflexión final? Bueno primero me gustaría seguir en el mismo tono de George de tratar de responder las preguntas que se amaritan en el chat con respecto a la pregunta que hizo Alexis Pérez hace un rato con respecto a la contemplación de la niñez indígena en la convención de los derechos niños existe un folleto si mal no recuerdo folleto número 9 disponible en la página del comité de los derechos humanos en el que habla sobre la convención de los derechos niños y la niñez indígena creo que es una lectura interesante luego la pregunta que hizo Eida Lisbeth Valdés Zafa con respecto a los efectos en la educación de las niñas y adolescentes tras la pandemia oye creo que pudimos haber dedicado todo el webinar a responder esta pregunta e igual no hubiéramos terminado pero creo que los efectos pueden ser buenos y pueden ser malos pueden ser buenos si conseguimos la manera de aprovechar las oportunidades que la vida online nos ofrece y pueden ser malos si seguimos improvisando bueno creo que no hay mucho más tiempo para responder más preguntas y me gustaría finalizar continuando con mi metáfora del incendio que no es un incendio invencible no es un incendio que no se puede apagar es un incendio que solo tiene una manera de vencerse y que es relativamente fácil de lograr que es uniéndonos si trabajamos juntos podemos lograrlo si trabajamos juntos por la defensa de los derechos del niño podemos lograr que esto salga de la pandemia no afectados sino favorecidos imagínense una nueva normalidad tras la pandemia en la que el público general reconoce y promueve el cumplimiento de los derechos del niño eso sería un buen futuro y mi mensaje final por último para terminar trabajemos juntos que podemos no es una situación es una situación nueva sin duda pero no es una situación que no tengamos los recursos para resolver de la mano de la ciencia de la mano de los organismos internacionales que ya existen podemos lograr un cambio muy 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 bueno y podemos enfrentarnos a este monstruo que es el coronavirus y por último bueno realmente es impresionante estar al lado de personas de este nivel en el webinar esto es un gran honor y bueno parabéns feliz cumpleaños para Marta muchísimas gracias querido Elías gracias Ingrid y bueno pues Gloria agradecemos nuevamente la iniciativa y que seas promotora de este seminario ¿cómo cerrarías? ¿cuál sería el mensaje final? bueno yo quisiera como retomar dos o tres de los elementos que han sido ampliamente expuestos durante las intervenciones de nuestros invitados y es por un lado esa capacidad y ese potencial que tienen los niños niñas y adolescentes no solamente por su resiliencia su visión y su perspectiva hacia el futuro lo que ha demandado o demanda ahora más que antes la necesidad de escuchar sus voces y propiciar de una forma mucho más efectiva su participación de otro lado otro de los elementos que han sido plenamente enunciados es toda esta situación y la necesidad de hacer aprendizajes de los distintos sistemas no solamente de protección de salud de educación sino también de multiplicar todas las acciones tanto de prevención como de contención pero hay un elemento clave que se ha enfatizado acá y es el de la necesidad de hacer una exigencia a que los estados realmente tengan centralidad en la niñez además priorizando todas esas poblaciones más vulnerables y de una manera muy especial a las niñas sin embargo nuestros chicos han hecho un énfasis muy importante en un elemento que ha sido débil y que está siendo y que en este momento reviste muchísima mayor importancia y es el de poder contar por un lado con información formación que lleve realmente a la convención sobre lo que son una convención de sentido de los derechos de niñas niños y adolescentes solamente desde esa perspectiva se podrá tener un compromiso y podremos lograr masa crítica con masa crítica que podamos hacer una exigencia real de todos frente a esa necesidad de la centralidad de niñez diría que cierro con esto además dando un agradecimiento muy especial a todos nuestros invitados sus aportes han sido extraordinarios a Alex a Marta Santos a Roberto a Margarita a Elías a Ingrid y por supuesto darte las gracias Juan Martín por el liderazgo que tienes en esta iniciativa de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe dejaría hasta ahí y deseándoles una muy feliz tarde invitando a todos nuestros participantes a continuar en los webinares que están programados de aquí en adelante y los que se planearán para el próximo año precisamente pensando en esa gran campaña que tenemos que hacer de información y de formación frente a los derechos de niños niñas adolescentes y a la forma de hacerlos realidad muchísimas gracias gracias querida Gloria y bueno agradecer también a Adolfo quien ha estado traduciendo Alex Conte tuvo que retirarse en la primera parte gracias Alex perdón Adolfo por estar traduciendo vamos a tener traducción para poder compartir este material con colegas de otros países que hablan inglés así es que como comentamos esto es el arranque de un proceso pues esperamos cuando menos latinoamericano y ojalá global sobre el gran desafío que tenemos por delante y nuevamente muchísimas muchísimas gracias Elías Ingrid Gloria George Norberto nuestra querida Marta también ya tuvo que irse Margarita gracias por todo lo que han estado haciendo y quienes están detrás Sofía Verónica Christopher Ruth gracias gracias por todo el trabajo y mañana seguimos trataremos mañana de estar con el horario pero hoy de verdad era muy complicado y no queríamos perder ni una sola palabra de todos los valiosos aportes que tuvimos el día de hoy muchísimas gracias y nos encontramos nos despedimos con las cortinillas habituales que ya tenemos gracias cuídense mucho gracias 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 por ver el video.